Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente, yo soy Camilo Moreno y este es el segundo capítulo de Cómo administrar un restaurante 101. En el capítulo anterior vimos cómo vamos a desarrollar nuestro nuevo segmento y en este ya vamos a entrar en detalle con el primer tema, la capacitación adecuada de tu personal, pero ya lo saben después del intro. Esta es una guía de tres partes en donde daremos un vistazo a algunos de los aspectos básicos del diseño de tu propio plan de capacitación para los empleados. Esta guía está dirigida a los restaurantes, pero contiene mucha información que debería ser útil para cualquier negocio, gastronómico o no. Si bien en el desarrollo de esta guía analizaremos una serie de técnicas de capacitación, nuestro objetivo principal es ayudarte a crear un plan de capacitación eficaz para los empleados de tu restaurante y mostrarte cómo organizar y evaluar mejor las tareas para maximizar la efectividad de tu programa de capacitación. Si actualmente estás ejecutando un programa de capacitación en tu restaurante, es probable que hayas implementado alguna capacitación como tutoría de empleados, pruebas escritas o verbales o capacitaciones de tipo decir, mostrar, hacer y revisar. Más adelante les cuento de qué se trata esto. Esta guía puede ayudarte a crear un programa de entrenamiento desde cero o ayudar a mostrarte los puntos donde podrías hacer énfasis en tu plan de capacitación para hacerlo más efectivo. Bueno, y si no eres quien lo está implementando ya, sino que eres este sujeto, puede que no sepas por dónde empezar. Ok, lo primero que debes recordar es que todos los planes de capacitación son trabajos progresivos. No podrás sentarte y escribir un plan perfecto de una sola vez. Habrá ajustes y revisiones en el camino. No somos producto terminado. Siempre hay un espacio para reinventarse y para mejorar. Al desarrollar tu plan de capacitación, debes tener en cuenta no perder de vista tu objetivo, es decir, capacitar a un empleado en un conjunto específico de habilidades en un marco de tiempo específico. Muy a menudo, el desarrollo de un plan de capacitación se pospone y se pospone y se pospone, porque consume demasiado tiempo. Queremos esperar hasta que tengamos suficiente tiempo para hacerlo bien. Y por supuesto, nunca llega ese momento de tener suficiente tiempo. Así que empecemos de una vez. Establece metas claras y escríbelas. Esto es tan básico que parece obvio, pero te sorprenderías de la frecuencia con la que se pasa por alto este simple paso. Mira, establecer un objetivo claro para las tareas de capacitación es un paso tan básico que muchos entrenadores a menudo se olvidan de él. Si te tomas un poco de tiempo para enumerar las tareas, podrás mejorar tu entrenamiento, porque tener una lista concreta de objetivos facilita el seguimiento del progreso. Te ayuda a descubrir qué puntos son difíciles, ya sea en la disposición de tu empleado, en su capacidad de aprendizaje o en el plan en sí. Y además, les da a los empleados una sensación de logro progresivo. Los trabajadores ambiciosos o motivados, es decir, los que nos gustan más, pero que desafortunadamente no abundan, quieren saber no sólo qué se espera de ellos ahora, sino también en el futuro. Cuando diseñes tu plan, divide cada rol en un conjunto de tareas y planea tu capacitación para enseñarle al empleado cada una de esas tareas. Establece objetivos claros. Por ejemplo, al final de la hora X o el turno X o el día X, usted deberá poder demostrar la habilidad para completar la tarea Y o la tarea Z. Así el empleado y el capacitador comparten un resultado esperado y el seguimiento del progreso se vuelve mucho más simple. Pero podrías preguntarte cómo se vería una lista de objetivos de entrenamiento para un empleado. Podría verse así. Completar la inducción y conocer las políticas y procedimientos del restaurante. La bienvenida y el saludo a los clientes. Informar a los clientes sobre los especiales de la casa y los cambios en el menú. Hacer recomendaciones y vender de manera efectiva. Responder preguntas sobre nuestros platos, bebidas y otras funciones y o servicios del restaurante. Tomar los pedidos de comida y de bebida de los clientes. Ingresar los pedidos en el sistema POS. Entregar los alimentos y bebidas de la cocina o del bar a los clientes de manera oportuna. Y realizar trabajos adicionales. Algunas de estas tareas, como dar la bienvenida y saludar a los clientes, son muy simples y toman poco tiempo de entrenamiento. Menos aún si el empleado tiene alguna experiencia en el restaurante, porque ya debería poder realizarla sin ningún problema. Sin embargo, otros elementos como la venta efectiva o el uso de un sistema POS suelen tomar un poco más de tiempo y de entrenamiento. Debes agrupar tareas similares o separar las metas según sea necesario. Puedes modificar tu lista para evitar tener un montón de objetivos insignificantes o evitar tareas poco claras que realmente acabarán teniendo muchos objetivos diferentes. Me explico. Si la tarea no se puede exponer en una simple oración o dos, probablemente debes desglosarla. Identifica quién necesita entrenamiento y en dónde se necesita. Después de enumerar las habilidades que debe conocer un aspirante a un puesto determinado, debes identificar las áreas en las que el empleado realmente necesita capacitación. Para la mayoría de los puestos, lo ideal sería contratar personal con al menos alguna experiencia. Si un empleado ya demuestra competencia en un área de tu plan de capacitación, pues sería una pérdida de tiempo y de dinero entrenarlo en esa tarea en particular. Y no me malinterpretes. El reentrenamiento es muy importante en ciertos aspectos, pero aquí me refiero a cosas tan básicas que podrías comparar como enseñarle a escribir a un chico universitario. Bueno, aunque algunos sí lo necesitan y sobre todo cuando escriben por WhatsApp. También sería muy buena idea considerar una evaluación inicial de habilidades del empleado, donde un supervisor calificado observe y determine el nivel de competencia del empleado en cada tarea. Por cierto, esto es algo que se puede incorporar en el proceso de contratación. Bueno, pero tampoco son solo los nuevos empleados los que necesitan capacitación. Puedes implementar revisiones periódicas de desempeño para determinar las áreas donde los empleados que ya tienes pueden mejorar, porque puede que alguno de tus empleados actuales quiera pasar a un nuevo puesto o en general ser más versátil y útil. Si un empleado acude a ti pidiendo capacitación, no lo dejes ir. Esos son los que tienen más probabilidad de ser los empleados más productivos y más exitosos. Una vez que identificas un área donde un empleado necesita capacitación, debes enumerarla como un objetivo de tu plan, estableciendo claramente las expectativas de cómo el empleado va a aprender esta habilidad y qué tan competente se espera que sea al terminar la capacitación. Esto debe hacerse por escrito para que no exista ambigüedad sobre lo que se debe lograr. Los registros escritos o evidencias te ayudarán en el futuro, en el caso de que necesites revisar el plan de capacitación o consultar los documentos en caso de que el empleado no cumpla con las expectativas o con tus expectativas. Bueno, hasta aquí la primera parte de esta guía de tres capítulos de cómo capacitar a tu personal. En la parte dos de esta guía veremos la importancia del cronograma de capacitación. Analizaremos la programación, los métodos de capacitación, los más comunes y la documentación. Así que tampoco te las puedes perder. Ya sabes que si te gustó este capítulo compártelo con alguien que tú creas que le pueda ser de utilidad. Suscríbete a nuestro canal y regálame un like. Recuerda darle clic a la campanita de YouTube para que te enteres de cuándo subimos nuevo material y por favor no te olvides de comentar y de dónde comentas. También puedes seguirnos en nuestras otras redes sociales que están por aquí abajito. Hasta la próxima.